Un Atanganai por poquito Dale que no soy yo, fuego, fuego Shushi llaman los bomberos, dímelo Carlitos Ataca Matraca ¿Cómo están? Aquí estamos, todavía recuperándome de la voz Se supone que esté descansando sin hablar absolutamente nada Pero ustedes saben que eso es casi imposible Tomando medicina desde el sábado Antes del show en Kissimmee, Florida Al mediodía, perdí la voz por completo Ustedes saben que he estado entre el show que hubo en Nueva York La producción que tuvimos en Luchas Cancues Estamos vendiendo también lo de Octubre 13 en el Fórum de Los Ángeles Tenemos la cartelera Fight Forever en Puerto Rico Lo de la rubia en el hospital Prácticamente no hemos descansado Y se supone, aquí está por aquí Titi Angie que nos está asistiendo Un saludo para nuestra gente de Titi Angie Buenas noches, bendiciones Así que ese Titi Angie me está ayudando aquí A ver si la rubia está en el hospital Te saludamos rubia Así que Titi Angie me está ayudando con otro teléfono para irnos con las preguntas ¿Qué les pareció el último episodio de SmackDown en la cadena USA? ¿Fue esta la manera correcta de despedir lo que fue su casa por tantos años rumbo a Fox? Lo hicieron bien Lo hicieron bien, estaremos hablando de eso y mucho más También hablar de lo que a mí me gustó ¡Sí! Daniel Bryan, la historia de Daniel Bryan La verdad es que ha sido yo creo que muy buena La manera con lo de Luke Harper, lo de Rowan y lo de Roman Reigns Está cuajando Me gusta eso Vi lo de Charlotte también, con lo de Bailey Esta riña completa, lo del 24-7 con Mela Carmela Yo lo digo R-Truth, aunque sea en esto del 24-7 solamente Pero tiene tanta chispa y tanto profesionalismo Que la verdad es que nos hace, nos divierte, la sonrisa Cualquier, cuando menciona lo de Europeo, lo de 24-7 Le pone cuantos nombres hay Pero Carmela ha crecido también Yo creo que estar junto a un veterano como R-Truth Le ha dado más seguridad a Mela El porte de Charlotte Flair Muy pero muy bien Todo este tipo de historia Yo creo que está sólida Y vuelvo y le repito Lo de Rowan Lo de Luke Harper Lo de Daniel Bryan Lo de Roman Reigns Me gustó Me gustó El ver a Chad Siempre es buenísimo Lo que no quiero es que de momento Metan la historia de Mike Canales Y en menos de 30 segundos le gana Esa es la parte que los creativos no entienden Que ustedes saben demasiado de lucha Y ese tipo de cosas No ayuda No ayuda a Chad Y no es bueno para el producto Es mejor algo 3-4 minutos bien batallado Y que le ponga el ankle lock Como quieran llamarlo Pero lo de Ali Aunque Ali pierde con Nakamura Yo creo que se está llevando correctamente la historia Y el final del programa Es donde nos enteramos de la lucha de escalera Todo o nada Donde va prácticamente A estar todo el juego Entre Shane Y KO Y que bueno Que es una lucha de escalera Porque ya esta historia No estaba dando frutos Pero por lo menos esta noche Le pusieron algo de Salsa a los tacos con esto Así que De esa manera Le damos Le damos El comienzo A A este A esta edición De Lo que es El Smackdown Report Gracias para todos Les recuerdo que mi libro Atangan a Rindar y Tentaciones Está en la venta Amazon.com Gracias por estar con nosotros Denle like Denle share Vuelvo y repito Me dijeron que tenía que quedarme callado Para descansar la voz Pero Esto es parte de lo que me gusta hacer Dios me los bendiga Vamos con los comentarios de ustedes Yo no sé Atangan a Luguito Saludos de Nicaragua A ver Hugo ¿Crees que Rey Misterio Lo dejarán ganar el campeonato? ¿O será una más Otra decepción? Tu opinión Saluda Saluda a mi mamá Doña Lola Lo bendecimos Mire Historias que están vivas No me gusta comentar Pero yo estaba feliz Que Rey ganó esa lucha Edward O Emilio Gómez Rosario Uno de los Peores shows del año El de esta noche Dolor I De mal a peor Oye Que cosa Que Michael Morales Torres Nuestro abogado y reportero Tampoco le gustó Smackdown Pero yo le dije a mis socios Javier González Yo no sé Yo lo encontré bien Yo lo encontré bien Me gustó Déjame ver Que más tenemos por aquí Christian Van Hugo ¿Sabes? Sobre All-Lady Wrestling En Latinoamérica En un futuro cercano Estará en español Obviamente va a estar en español Esto es un proceso Recuerden que aún WF Tuvo sus situaciones Antes de Engranar todo completo Recuerden que el primer año Yo no era el que narraba Con Carlos Yo era el productor de Carlos Y un actor Puerto Riqueño Argentino Que se llama Ed Truco Yo fui el productor Y luego Vince Y Kevin Dunn Querían que yo estuviera ahí Pero esto no es tan fácil Pero yo se lo he dicho Tanto a Tony Khan Como a Cody Rhodes Que hace falta el español Ustedes saben Que yo tengo contrato Con Space TV Y con Triple A Y me han dejado Hacer los Pay Per Views Pero no sé en la parte legal Cómo esto funciona Independientemente De que yo lo haga o no Cody Rhodes Los Young Bucks Kelly Omega Y Tony Khan Van a tener Y la esposa De Cody Rhodes Brandy Van a tener Que hacerlo en español Ya sea conmigo O según Los papeles legales Y todo lo demás Que no pueda hacerlo Pero lo importante es Lo haga yo o no Que tenga en español Porque es que nuestra gente Se merece un buen Un buen programa Así en español En nuestro En nuestro idioma Esa es la manera Que yo lo analizo Si acabas de entrar Dale like Dale share Comparte Siempre es un privilegio Que ustedes puedan estar Con nosotros ¿Qué más tenemos? Por aquí A ver si podemos Arbayo Zatarain O loguito Creo que puede ver Una historia interesante Entre Otis Y Mandy ¿Qué opinas? Mira A mí me gustó Porque no fue chavacano Fue bonito O sea Que no se le fue la mano Lo de Mandy Rose Aunque perdió Con su compañera Ante The Kabuki Warriors Yo creo que Mandy Rose Perdiendo Gana Y es porque Esta niña es bella Pero si le dan Un push demasiado Acelerado Por la belleza Y por todo lo que La televisión Y compañía De películas Y revistas Quieren hacer con ella Ustedes saben Que hubo hasta un productor De películas De adultos Que le ofreció Casi 2 millones De dólares Por una película Pero si no tenemos cuidado De que ella Muchos no lo saben Dijo en ese video Que nosotros hicimos Para ustedes Que ella si se ve Haciendo películas O televisión En Hollywood Gonzalo Mendoza Hola Hugo ¿Qué sabes del draft? Lo que se está anunciando Y mira Hay ¿Dónde van las estrellas Te puedes ir para el hotel? O sea Están cobrando Ellos están ahí Pero no los usan Y Matt lo ha dejado saber Que ha estado furioso Aunque se supone Que cuando regrese Jeff Hardy Los utilicen No a tiempo completo Pero si en algunas circunstancias Como los hermanos Hardy Christian Peralta Luna Ganará Rey Misterio O esperará Que Seth Rollins Ya no salga En portadas Para que pierda el campeonato La verdad es que Yo estoy feliz Con solamente saber Que Rey Ganó esa lucha ¿Por qué? Porque habían estado Barriendo el piso Con uno de los luchadores Y hombres Que yo respeto Admiro Rey Misterio Es una leyenda De los latinos Pero no solamente Los latinos Es una leyenda De la lucha libre Y creo que se le ha faltado El respeto Pero estoy contentísimo De esa victoria Pedro Parra Lavín Solo espero que Cuando debute SmackDown Tienen la casa Por la ventana Saludos desde Concepción Y eso es lo que Se está diciendo Que harán George Castro Fox dará grandes Luchas el viernes En su debut Bueno Se ha hablado De Brock Lesnar Ya se ha hablado De la lucha Contra Kofi Kingston Y se están cojando Unas cuantas otras cosas Porque es que Estamos hablando De tanto dinero Tanta plata Y Fox se lo advirtió A Vince McMahon Y a Kevin Dunn No quieren jugarretas Quieren un producto Sólido Porque le están pagando Sólido Esas fueron las palabras Que le dijo el último En la última reunión Entre Vince McMahon Creo que fue Vince Triple H Y Kevin Dunn Y fue una reunión De casi Una hora y media Las fuentes Que yo tengo Me dicen Que salieron Riendose Todo contento Así que algo Le enseñaron En los planes A la gente De Fox Que están contentos Carlos Prieto Que sabe De los Colons Bueno Estuvieron en el show Donde su hermano Carlitos Caribe Ancourt Defendió el título mundial El pasado sábado En Kissimmee Una tremenda lucha Contra la estrella grande De Triple Psycho Psycho Clan Obligó a Carlitos A entrar en un estilo De 100 millas por hora Carlitos Retuvo el título Entró el tejano Pero tras Bambalinas En los camerinos Estaba su hermano Eddie Estaba su primo Orlando Y Tocolón Ellos contentos No los vemos En televisión En WWE Pero en los House Shows En los eventos En vivo Miren Los reportes Que me llegan Es que Orlando Y Eddie Colón Se roban el show Lo que pasa Es que Vince No le quiere dar exposición O no le dan historia En televisión Pero esos chamacos Orlando Eddie Primo Colón Son tremendos Tremendos Y nuestro campeón mundial De Eny Isidolio Carlitos Carlitos Tú lo pones En cualquier liga Y es un fenómeno Facundo Juárez Ya compartí Todos me lo agradecen Un guito Pero yo te lo agradezco Por 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 hablarnos De wrestling Del bueno Jonathan Sánchez Está con nosotros Gonzalo C Rodríguez Con nosotros Jacob Munhia Pensé que Ross fue aburrido Pero Smackdown Parece que no le gustó Cristal Santiago Hola mi amiga Buenas noches Ora por Puerto Rico Por los temblores Anoche mismo En la madrugada Cuando yo estaba llegando Al aeropuerto Estábamos orando Por la isla de Puerto Rico Siempre lo hago Temblores o no Esa es mi segunda casa Y yo no solamente oro Por Puerto Rico Yo oro por Por toda nuestra gente Por todos nuestros países En el nombre poderoso De Jesús Christian Shield Está con nosotros Marcelo Tinoco Yo 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 Josué López Siempre he sido fanático De la Dolby Pero viendo las últimas rivalidades No son muy interesantes Al ver Los últimos eventos De All Elite Wrestling O sea Le gustó más Juan Pablo Martínez Dime Luguito Jürgen Dan Ramos Está con nosotros Fauto Celeño Hugo ¿Qué sabe de NW Y la lucha Under God De NW Miren Yo creo que es un absurdo Tratar de hacerle creer A la gente Que la NW NW Vive Porque es que tú Nunca puedes revivir algo Que en un momento dado Eran todas las empresas Del mundo Reconociendo A un campeón Hubiera sido más efectivo Comenzar con otras siglas Con otro Que tratar de revivir algo Que no hay O sea Se necesitaría alguien Como de Como Tony Khan O un billonario Así Para que pueda invertir Y tener este tipo De presentaciones En Japón En Hawái En Puerto Rico Y tener asociaciones Y tener el dinero Para bregar con todo esto Para que el campeonato De NW Por lo menos Parezca El que en un tiempo Era el campeonato Legítimo Más importante De nuestro negocio Juan Carlos Batista Saludos de la República Dominicana Tengana Christian Pueyes Hugo Perderá el remisterio El próximo lunes Tú ves Yo no me gusta comentar en eso Yo me alegro De que él ganara Lo que pasa Es una historia en vivo Y yo no me gusta Estar hablando De ese tipo De cosas Porque entiendo Que no es lo Que no es lo correcto O sea Que no es como Algo que 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 nos va a Que nos va a ayudar No lo creo No creo Que sea Bueno Quien más tenemos Por aquí De momento Dice Dejame ver Quien más Tomar R Rigo Que falta Respeto al Rey Misterio Usarlo de relleno En lucha contra Seth Rollins Cuando ya está anunciada La lucha En Hell in the Cell Seth Rollins Y Brian Ryan Pero No necesariamente Porque Vamos a suponer Que ganara Rey Misterio Todo lo que tú Tienes que hacer Es añadir Al nuevo campeón Rey Misterio Con Seth Y con Bray Wyatt Lo que Lo 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 cual La gente sabe Cómo se hacen Las historias Y no hay ningún No hay ningún problema Con eso Juan Manuel Pico Huguito Que pasa Sin cara Nada O sea Ustedes saben Que hay muchos Luchadores Que están ahí Y no son Utilizados Jordan Camilo Ruiz Melines Hugo Porque Se le está dando Ese trato A S3 Había una promesa De un push Pero a cuánto No se les ha dado El push Andrade No ha llegado Ya ustedes saben Lo que pasó En el pasado Con Rey Misterio Alistair Black Y por ahí Podemos seguirle sumando Un tremendo talento Yo creo tener Razón en decirte Que creo que Es un muchacho Joven Pero con Con Mucha psicología Del ring Obediente Respetuoso Y hambriento De grandes triunfos Y es una lástima Que no se le den Mejores oportunidades Se ha hablado De 24-7 Solamente en algunas Historias Usarlo Beto Santa María NXT en vivo En español Se sabe algo Ya como lo he repetido Hasta el momento No se sabe Y vuelvo y te repito Yo ya tengo un contrato Me gustaría hacerlo Pero eso es algo Que tiene que negociarse Entre AAA Space TV Y All Elite Wrestling Y yo Yo soy un soldado Yo obedezco órdenes Y para mí Lo importante Es trabajar Y hacerlo bien En el evento Que hubo en Nueva York De Invading Invading New York De AAA El pay per view Yo lo hice con Matt Stryker Y fue en inglés No lo hice con Guillén Ni con Jesús Zúñiga Ni con el Rudo Me tocó hacerlo en inglés Mire Si a mí me dicen Hugo esta noche Usted va a tocar la campana Voy a tratar de hacer El mejor trabajo Tocando la campana Si me dicen Hugo yo quiero Que tú seas solamente Asistente de creativo Para esta noche Con mil amores Yo lo hago Yo me siento agradecido Que de los 14 años Esta ha sido mi profesión Amo el deporte Lo respeto a ustedes Respeto a los luchadores Y para mí Es parte de teamwork Trabajo en equipo Eric Sepulver Saludos desde Chile Algunas novedades En la transmisión Oye todos quieren saber Sobre esto Pero el propio Cody Ross Dijo que ese es un proceso Que tiene que arreglarlo Con Tony Khan Y los canales Para que eso Yo no te voy a decir algo Que no tengo permiso A decirlo Christian Figueroa La compañía que logre Firmar a CM Punk No le van a tumbar Los ratings Por varios años Por lo menos Por casi dos años En eso estamos de acuerdo Christian Schilhe Charlotte va por el campeonato De nuevo Gonzos Águila Lo que se ve Lo que se viene Para el estreno De SmackDown En Fox Bueno Dicen que va a ser Brutal Brutal Cuando tú tienes A un hombre Que es ratings Como Lesnar Por el campeonato Dolinory Contra Kofi Kingston Para comenzar Se dice que Fox Va a tener artistas invitados Hay una pelea grande Porque Vince Quiere que la roca Este ahí Ya que De SmackDown Era parte del lenguaje De la roca Cuando levantaba su ceja Y en el momento Se ha enterado Vince Que no le está diciendo Que va a estar la roca Pero que si va a estar la roca En un evento De UFC De Dana White Y está molesto Con Dwayne Johnson Con The Rock Vince McMahon Ahora no sé Si esto es estrategia Para que esperemos Hasta el último momento Y después del momento Diga Si puedes oler Lo que el arroz Que está cocinando Guido Fernández Está con nosotros Salín Está con nosotros Déjame ver Quien más Tenemos Por aquí Esto está corriendo Bien Pero bien Rápido A ver si lo logramos Entonces Hablando De lo que Lo que pasó Al final Del Del programa Esta historia No iba para ningún lugar Lo de Shane Y que bueno Que va a haber Un desenlace Que por lo menos Va a ser algo Interesante Lucha de escalera Que quiere Hugo Que suceda en eso Yo creo que la respuesta Está en En que El nombre Que ha utilizado Shane El mejor En el mundo Puede hacerse realidad Y que esa noche No sorprendan A todos Juan Manuel Paz Hola Hola Huguito Un atón Fuego Fuego Llama a los bomberos Como crees que sea Este debut Que se viene De SmackDown En Fox Esperamos que haya Mejores historias Para los latinos Y yo también Mire Si no pueden comenzar Esta nueva historia En Fox Después de la reunión Que hubo con los ejecutivos Y no suben los ratings Va a haber un problema serio Porque Fox Le leyó la cartilla A Vince Y aunque sabemos Que quería Vince Que fuera Ronda Rousey La que Me tira mano En ese debut Ella todavía Está lastimada De la operación No puede Le dan luz verde Todavía A que vuelva Entonces Los ejecutivos De Fox Y Vince Se pusieron de acuerdo Con Brock Lesnar Brock Lesnar Es un sello De garantía En cualquier lugar Construcción Es Daja Que pasará Con Roman Lo que están Haciendo con él Está muy bien Mientras sube Todo esto Dice Edwin González Merced Hugo No hubo Lo que pasa Es que si tú Consideras Lo que se hizo Era el último episodio Aquí Utilizan ese tiempo Para dos cosas Primero Venderte la lucha De escalera Y segundo Trabajar la lucha De la celda infernal Con lo de The Boss Y Becky The Man Habían descuidado La imagen De Becky The Man Cuando tú ves A esta villana Con el pelo azul Sasha The Boss Y tú ves tirada En el piso A Becky The Man Es un buen punto Es calentar la historia Entonces Hicieron dos cosas En el evento Pero te dieron Un buen comienzo Con lo de Daniel Bryan La historia De Roman Reigns Fueron como que Construyéndolo Y A muchos No les gustó Lo de esta noche Bueno y te repito Nuestro reportero Nuestro abogado Marco Morales Torre No les gustó El programa De esta noche Y yo le dije A Javier Yo no sé Yo lo encontré Bien Quizás lo encontré Bien Porque se le dio Lucha No lo encontré Aburrido No lo encontré Monótono Y Ver a Sammy Sion Presentando Al Strong Style King Nakamura Y ver que Esa lucha No No estuvo mal No estuvo mal Porque Aunque no gana Ali Y yo creo que Es un error Pensar que Hay que hacerlo ganar Como lo que yo dije De Mandy Rose Hay veces que tú Perdiendo Y ganas más Que sea el público El que El que te empuje Hacia el triunfo ¿Quién más tenemos Por aquí? Iber Kispe Un resumen de SmackDown Le hemos dado Lo que hubo hoy Preparando el terreno Para el debut De SmackDown Esta noche fue preparar La historia de Daniel Con lo de Roman Reigns Lo de Luke Harper Lo de Rowan Y obviamente El trabajo que se hizo Fue sólido ahí Le pusieron un poquito De pimienta Con lo de Carmela Me la pierde Y se protege el título Llevándose la R-Truth Y Charlotte que era sólida Yo creo que El programa no estuvo mal La pregunta es ¿Fue lo suficiente Como para decirle Ciao Bye Arrime Berchi Al último episodio En la cadena O Tú lo hubieras hecho Más agresivo Esa es la única pregunta Pero Yo 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 prefiero Mejor dar un comentario De que me gustó Lo que vi Ahora no estoy diciendo Que Que no pudo haber sido mejor Por el asunto De que era el último Episodio Pero también Sabemos Que si te lo dan Todo hoy Entonces Que tú dejas Para el debut En Fox Entonces Ahí está la balanza ¿Quién más tenemos Por aquí? David Jaramillo Está con nosotros En el Darín Quint Morolo Guatangana ¿Cómo está Diana? La rubia Con unos Dolores fuertes Cuatro tipos De antibióticos La iban a mover Hacia rehabilitación Pero La parte del corazón Estaba muy acelerado Según Entendí Mire La rubia Es una guerrera Esa chaparrita Es Ella Ella Es una campeona Y estamos ahí Gracias por preguntar Dios los bendiga a ustedes Ronald Pérez Juguito Cuando Eric Bishop Tomó el control De SmackDown Mira Con esto de Eric Bishop Hay como un misterio Sobre esto Que yo no me atrevo A hablarte ya Absolutamente nada Hasta que yo tenga Algo oficial Y verificado Sobre esto Y no voy a tocar Ese tema Isaac Herrera Huguito Por favor Sabes De Sting vs Undertaker O Sting vs Undertaker Se ha hablado Que quieren otra lucha clásica En los Estados Unidos De Undertaker Para el 2020 Pero si se ha hablado De Sting Y Undertaker Para Arabia Saudita Y estamos hablando Y estamos hablando Que sería Unos cuantos millones Por esa lucha Carlos Prieto Ah Que paso con Big Show Mira Lo mismo que pasa Con un montón de gente Que de momento No hay historia Para ellos Rodrigo Sánchez Juguito Que lucha te gustaría ver Caín Velázquez Versus The Rock Como él lo dijo Hicimos el reporte Hoy mismo Él está interesado En John Cena Está interesado En The Rock Y de un reto Contra Goldberg Está muy Pero muy motivado Caín Velázquez Voy a estar haciendo Publicidad con él En Los Ángeles Tiene un apoderado O un representante Se llama Mike Y la verdad Es que Ambos son dinamistas Puras Él Aparte de que El hombre que maneja La carrera De Del toro Caín Velázquez Wow Hay una amistad Sólida Y a ambos les gusta La lucha libre Y esto que ha pasado Con él En Triple Manía Con Caín Velázquez Lo que hizo En Nueva York Mire Dolly Dolly Está muy interesado En él Triple A Quiere hacer Más programaciones Con él All Elite Wrestling Quiere Hacer Y eso no es secreto Cosas con él Se ha hablado Que el New Japan Quiere tenerlo Para un evento Grande Ahora Les confieso Caín Velázquez Es costosísimo Tenerlo Porque su mentalidad Y su vida Es como UFC UFC Tú no trabajas O programas luchas A tiempo corto Entonces Son contratos De mucha lana Mucha plata Carlos Prieto Dice 2016 A 2019 Dice Cómo pasa el tiempo Juan Manuel Pico Hugo Lesnar Va a tiempo completo Lo que se ha hablado Se ha hablado De sólidas fechas Hans Ryan Hugo La división crucero Lo darán los viernes Después de SmackDown O se terminará No Según lo que tengo entendido Eso de crucero Va a ser añadido Es a NXT No No a SmackDown Sino a NXT Según lo que Triple H Había dicho Para Como integrar 205 Live Para que pueda sobrevivir Dentro de NXT Camilo Junca Hugo Buenas noches ¿Qué piensas De la nueva cadena de televisión De Impact Wrestling? Mucho mejor Donde ellos estaban Esperamos que Hagan las cosas bien Ahora Nunca te vas a comparar Como estar En USA O TNT Pero Desde que ha habido Una mejora La gente de Impact Hace negocios con nosotros Entonces Yo tengo que tener Mucho cuidado Con lo que Lo que digo Porque se encienden Demasiadas guerras De momento Y estamos en alianzas Así que Yo Te voy a decir Lo que está en mi corazón Creo que Impact Tiene que dejarse de juego E ir directo al grano Ya O sea La gente los va a respaldar Si ven una visión Que puedan identificar Si el público No te identifica Va a haber un problema grande No importa La cadena Donde tú Donde tú estés Beto Santamaría Sería una metida de patas Si Brock Lesnar No gana el campeonato El viernes En su debut Como es una lucha Que no ha pasado Yo no voy a comentar Sobre eso Ahora Ustedes sí pueden comentar Ahora Si estoy contentísimo De que Brock Esté en ese debut Facundo Juárez En Fox Smackdown Va a ser TV14 O sigue siendo TVPG Yo creo que TV14 Según dijeron Los ejecutivos De Smackdown Querían un poquito más Picando en la frontera Jaime Manuel Padilla Bendición Hugo Loco Por verte en Puerto Rico Desde Yauco Que Dios te cuida No se olviden Estamos hablando Esto es El 23 de noviembre En Guaynabo Por primera vez Rob Van Dam RBD En Puerto Rico Su bella esposa Katie Forbes La más sensual De todas Katie Forbes Nuestra campeona mundial Y Belize Nuestra chica Que apadrinamos En Lucha Libre Online Carissa Rivera Que ha luchado En WWE En NXT Impact Ring of Honor Y en cuantas empresas Estará también ahí Mr. Kennedy El rudo más grande De México LA Park La estrella De Ring of Honor El Toro Blanco Uno de los tremendos Luchadores ingobernables Tranquilo El Toro Blanco Rush Estará en acción Teddy Hart En acción Mire Estamos hablando De sólidos encuentros El campeón mundial De Impact La máquina Brian Cage O sea Te estamos hablando De encuentros Pero fabulosos De arriba a abajo Super cartel Los boletos De Meet and Greet Que es Meet and Greet VIP Son a 100 dólares Y te incluye Un asiento Numerado Entre más rápido Tú los compres Estás en las primeras Cuatro filas De Ringside Fotos con tus luchadores Autógrafos Se te va a dar un poster Para coleccionistas Del evento Fight Forever Y usted tiene La oportunidad De retratarse Con Rob Van Damme Con todos estos Grandes Luchadores Que estarán ahí Y Además del Meet and Greet Y el VIP Con las cuatro filas Tenemos el Ringside A 50 dólares La entrada general 20 dólares Ahora tú puedes ir A Ticket Pop Y comprarlo En diferentes lugares Y tener tu ticket En la mano Cosa de cuando llegue Ese día Usted entra rapidito Y no como el año pasado Que la gente Estaba haciendo Larga fila Usted tenga su ticket Y entre Y va a disfrutar De un ambiente Tremendo Fight Forever Va a ser brutal De arriba a abajo Una super cartelera Que usted no puede No 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 puede perderse Va a estar tremenda Vamos con otro comentario Dani Córdoba Blanco Carlos Prieto Push para Gable Hans Ryan Hola Hugo La División Crucero No Ya lo había dicho Esto es en NXT Favro Farfan Fuego Fuego Yo se llamo a los bomberos Ok Así que Me dicen ustedes Voten en la encuesta Cuál programa fue mejor Si Raw O Smackdown Y ya saben que cuando comienza La guerra de los miércoles Vamos a poner la encuesta Cuál fue mejor Fue NXT O fue Dynamite De ECW Perdón No de ECW De OLED Wrestling Y ustedes siempre van a tener el control O sea Nosotros nos limpiamos las manos Como hacemos con Raw y Smackdown En la encuesta de ustedes Ustedes son los que opinan Cuando llegue entonces Los miércoles La guerra de los miércoles Va a ser fuerte Ahora lo que tenemos que pensar es Como ahora Raw es lunes Y el Smackdown es viernes Entonces la encuesta Ya no va a ser los martes Tendría que ser el viernes Y ahí un poco de problema Porque ya pasó lunes unos cuantos días Y entonces Smackdown Es el que está más fresco en la memoria Pero vamos a chequear Cómo hacemos Yo creo que lo justo es Que compita Raw y Smackdown De todas maneras Y los miércoles Que compita NXT Con OLED Wrestling Recuerden que mi libro Está en la rin de tentaciones Está a la venta En Amazon.com Y es una historia Que usted no puede Perdérsela Estaré en Los Ángeles Con AAA Octubre 13 Invading LA En el histórico Forum Caín Velázquez Estará en acción Estaremos unos días antes Haciendo Media Tour Los mejores luchadores Estarán en el Fórum de Los Ángeles 13 de octubre Va a ser brutal Este 5 de octubre Estaré en Morelia Con Guillén Transmitiendo en vivo Gratis A través de Twitch Grabando para Space Tree A toda nuestra gente De Morelia Es octubre 5 Pronto te doy más información Y todos los caminos Conducen el 23 de noviembre A Guaynabo Va a estar Estamos confeccionando La carterera Ya te hemos anunciado Los nombres Va a ser algo Increíble Brutal La anunciadora Es la diva De Impact De Lucha Underground De AAA Melisa Santos Será nuestra presentadora Mire Esto va a estar brutal No se lo pierdan Tengo que retirarme Tengo que descansar Mi voz Que Dios me los bendiga A todos No se olviden De mantener en oración A la rubia Los quiere mucho Y yo los quiero mucho No te rindas No tires la toalla Por más difícil Que sea la situación Atrévete a creerle a Dios Creer en Dios Es una cosa Y creerle a Dios Es otra Y yo creo en Dios Y le creo a Dios Y le pido a mi Dios En el nombre de Jesús Que bendiga tu vida Que bendiga tu presente Tu mañana Y tu futuro En el nombre de Jesús Yo los bendigo A cada uno de ustedes Gracias por ser nuestra familia Y un Atánganay Por poquito Dímelo Carlitos ¡Adiós!